¡Gracias! Es que ya hemos empezado el mundial, no hemos comentado nada, ya hemos empezado, está España vibrando ya. Sí, es que lo llevamos por dentro, lo llevamos por dentro. Estamos padeciendo por dentro. Estamos padeciendo por dentro, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, presentó su... Un forojo, ¿eh? Hombre, claro, y de hecho, en su libro comenta las anécdotas de los últimos 17 mundiales que él ha vivido. Pero no voy a decir nada, y sin más dilación, veamos el vídeo y la entrevista. Sí, porque queda mod de mundial pero la valde en cara, queda mod de mundial pero la valde en cara. Venga, hemos empezado esta semana, o sea... Pero no para el de mundial. No hagamos que ir el año. Aún queda por sufrir. La semana que viene sí que haremos que ir el año. Mis mundiales del gol de Zarra al triunfo de La Roja, ¿eh? Y desechan que en Guany el mundial torne a aportar una gran alegría. Le cae a ser Fábregas. Fábregas para Iniesta. Iniesta. Chuta a Iniesta. ¡Gol! 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 Llega el mundial y nos hemos puesto muy futboleros, por eso hemos venido a la presentación de mis mundiales de Inocencio Arias. Inocencio, ¿cómo estás? Pues bien, encantado de estar en Valencia y de ir hablando del libro un poco por todas partes. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué va este libro, de mis mundiales. El libro va principalmente de fútbol, pero no solo de fútbol, porque sería muy aburrido hablar solo de fútbol. Hablo al hilo de los mundiales, también narro cómo ha cambiado España y cómo hemos quemado los españoles nuestras pautas de comportamiento, si hacemos cosas que hacíamos antes o no las hacemos, si hacemos cosas nuevas, desde la borracidad por el internet, cómo son las relaciones familiares en España ahora, cómo son relaciones entre la pareja, que la mujer ha evolucionado favorablemente en España. Pero claro, todo esto al hilo de los mundiales. Yo narro primero el mundial del 50, que es el primero del que yo tengo un recuerdo muy vívido, de pequeño, con 9 y 10 años, y después voy dando saltos por los mundiales y viendo cómo España va evolucionando. Hablo de los goles que se metieron, cómo eran los partidos, qué selección eran buenas, cuáles selección eran malas, pero cómo se vía la cosa en España y qué estaba ocurriendo en España entonces. ¿Y cuánto le ha llevado escribir este libro? Creo que me ha llevado como un año y tres meses aproximadamente. Yo tenía mucho material recogido, porque yo soy un fanático de recortar la prensa de los temas que me interesan, principalmente de política internacional, pero también de fútbol, he de decirlo, y tengo centenares de recortes. Y luego no tengo mala memoria, y como yo he vivido de cerca varios mundiales, el de España, el de Italia, el de Estados Unidos, el de Sudáfrica, que fui allí, pues eso y los recuerdos y la información que tenía recogida, hasta grabaciones tenía, pues me ha permitido hacerlo. Y yo le quiero comentar, ¿a qué otorgaría usted la famosa maldición que ha cechado nuestra selección durante tantos años sin pasar de cuartos? Sí, es lo que se llamaba la maldición de los cuartos. A mí me dijo Ren, y Estefano, es que parece que tenemos un mal fario al llegar a ese momento, pero luego la pesadilla se borró en Sudáfrica. Ahí ya nos ha borrado la pesadilla. Pasamos de los cuartos y ganamos muy merecidamente. Y ya para finalizar, ya estamos a las puertas del Mundial. ¿Cómo ve a España este año? Una de las favoritas. No diría que es la favorita absoluta, porque hay huesos duros de roer, por ejemplo el propio Brasil, porque juega en su campo. Yo en otro campo, Brasil, lo veo un buen equipo, solidito, pero no es tan brillante ni tan espectacular como el Brasil de otras ocasiones. Pero claro, juega en su campo y tiene un buen equipo, claramente un buen equipo, por tanto, quizá en la apuesta debería ser el E20 favorito. Pero el segundo favorito yo creo que sería España, junto con Argentina, junto con Bélgica, que puede dar la sorpresa, Francia tal vez, si está inspirada. Pero España yo diría que tiene papeletas para ganar la rifa. No las tiene todas, hay muchas sorpresas. Afortunadamente, pensemos en el Valencia-Sevilla hace poco, hay sorpresas, o el Atlético de Madrid, faltando cuatro minutos, que se veía campeón. Pues nada, Inocencia, muchísimas gracias por atender a la revista de sociedad. Esperemos que España llegue todo lo que yo intuyo y más. Hombre, por supuesto, ya saben amigos, todos con la roja tenemos que estar ahí este verano viendo el Mundial. Pero por supuesto, no se olviden de mis Mundiales de Inocencia. Se presenta el sábado en la Casa del Libro. Ya saben amigos, sin olvidarlo, mis Mundiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!